Y ya nos acercamos a la bodega familiar de Antonio López, ya estamos dentro de ella, donde nuestro Cicerone, Manolito Vera, nos muestra su arte al extraer rico mosto del barril para degustarlo. ¡Qué suerte para estos pueblos tener algún Manolito Vera, el enrejado y las fachadas blancas! Y mientras rodamos a este chaval con el burriquillo. También degustamos la exquisita caldereta de chivo que nos preparó con sumo cuidado, burro macía. Sus ingredientes son el ajo, la cebolla, pimiento, pimienta, el laurel, aceite, sal, vino blanco. Se suele sacar antes un poco de caldo al que se le exprime un poquito de limón en las tazas, mientras la carne de chivo se está poniendo a punto para ser degustada. Este pueblo, al igual que otros muchos, mantiene en su arquitectura el estilo rústico de vivienda con dos plantas. María López, artesana del primoroso y complicado encaje de bolillo. Paciente y delicado trabajo. No debe perderse. Sus manos manejan con destreza los hilos. Tan fáciles para ella como complicados para nosotros. Y llegamos hasta la calle Ermita, donde se encuentra la ermita Nuestra Señora del Carmen. Con la imagen del puente del Carmen. de Palo o Idemán Postería, por donde entramos a Yunquera, el pueblo más grande de la Sierra de las Nieves, nos despedimos. Pim Rafín agradece a los yunqueranos en general, y a Manolito Vera Duarte en particular, su colaboración en la realización de este documental, Pobre Yunquera, Pórtico de la Sierra de las Nieves. Pobre Yunquera Pobre Yunquera Pobre Yunquera